Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Un mundo feliz organizado en zonas seguras y confortables, cuyos habitantes son procreados en vitro y condicionados genéticamente para producir, consumir y obedecer. No existe la enfermedad ni el dolor, pero la libertad individual está abolida, salvo para un individuo que se revela. No existe la enfermedad ni el dolor, salvo para un individuo que se revela, salvo para un individuo que se revela, salvo para un individuo que se revela. La provisión semanal de óvulos explicó. Conservados a la temperatura de la sangre, en tanto que los gametos masculinos, y al decir esto, abrió otra puerta, deben ser conservados a 35 grados de temperatura en lugar de a 37, la temperatura de la sangre esterilizada. Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices se deslizaban atropelladamente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Después, acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó cómo se retiraba aquel licor de los tubos de ensayo, cómo se vertía, gota a gota, sobre placas de microscopio especialmente caldeadas, cómo los óvulos que contenían eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso. Cómo, y para ello los llevó al lugar donde se realizaba la operación, este recipiente era sumergido en un líquido caliente que contenía espermatozoides sin libertad, a una concentración mínima de 100.000 por centímetro cúbico. Según hizo constar con insistencia, y cómo al cabo de 10 minutos el recipiente era extraído del líquido y su contenido volvía a ser examinado, cómo, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo y, en caso necesario, una tercera vez. Cómo los óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los alfas y los betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los gamma, deltas y epsilones eran retirados al cabo de sólo 36 horas, para ser sometidos al método de Bokanowski. El método de Bokanowski, repitió el director, y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto. La normalidad. Pero un óvulo, Bokanowski ficado, prolifera. Se subdivide. De 8 a 96 brotes. Y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido. Y cada embrión se convertirá en un adulto normal. Una producción de 96 seres humanos, donde antes sólo se conseguía uno. Progreso. Un mundo feliz. De Aldous Huxley. Biblioteca Epsi Industriales UPM. Mucho más que libros.